Hoy vamos a hablar acerca del índice BXN de volatilidad del Nasdaq, simplemente el índice del miedo de la tecnología. BXN de volatilidad implícita de las opciones del Nasdaq 100 el cual agrupa a las 100 empresas más grandes de tecnología dentro del mercado de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la volatilidad implícita? Antes de entrar en detalles sobre el BXN es importante entender qué es la volatilidad implícita la cual es una medida de fluctuación esperada del precio de un activo subyacente en el futuro basándose en los precios de las opciones sobre ese activo. En el caso ya específico de entender que es el índice de volatilidad del Nasdaq BXN podemos hablar que el BXN es un indicador que se basa en la volatilidad implícita de las opciones del Nasdaq 100 es similar al índice de volatilidad BX del SP500 y se calcula utilizando las opciones de compra y venta del Nasdaq con un vencimiento a 30 días, es decir, es cómo se mide el comportamiento de los inversores en el mercado de opciones a 30 días. ¿Por qué es importante el BXN? Bueno, el BXN es una medida importante para los inversores porque indica la incertidumbre y el riesgo en el mercado de tecnología. Cuando el BXN sube significa que los inversores esperan una mayor volatilidad en el futuro cercano. Esto puede ser un indicio de que los inversores están preocupados por un posible descenso en los precios del Nasdaq. Por otro lado, cuando el BXN cae, esto indica que los inversores esperan menos volatilidad en el futuro cercano y esto puede significar que los inversores tienen más confianza en que el Nasdaq 100 mantendrá su tendencia alcista. En la gráfica que tú puedes ver del lado izquierdo, podemos observar la línea amarilla, es la línea de Nasdaq, y la línea azul del indicador BXN. Y muy parecido a lo que hablamos acerca del BX, podemos observar que tiene una correlación inversa. Aquí quiere decir, cuando el BXN tiende a subir, entonces el Nasdaq tiende a bajar. Y por otro lado, cuando el BXN tiende a bajar, entonces el Nasdaq tiende a subir. Pero para verlo un poquito más claro, por supuesto que debemos irnos a las gráficas. Y aquí en este momento estás viendo nuestra pantalla en las gráficas de TradingView. Y lo que estás viendo en este momento en pantalla es el índice del Nasdaq 100. Pero a nosotros nos interesa conocer primero, vamos a ver primero su volatilidad. Y para eso nos vamos a cualquiera de los sectores para buscar el ticket. Y colocamos BXN en la sección de todos, en la sección de índices. Y fíjense que nos salen varios, aquí tenemos dos, cualquiera de los dos nos va a servir bastante bien. ¿Ok? Entonces, fíjense que nosotros vamos a utilizar aquí el que dice primero. Dice BXN 100 Volatility. Es el que nosotros vamos a utilizar de la CBOE. Vamos a hacer clic en donde dice ir al símbolo. Y rápidamente nosotros nos vamos a ubicar. En este caso, creo que lo tengo por la parte baja. Hacemos clic. Y nos ubica. Fíjense que en este momento está en situación de velas japonesas. Y nos saca unos mechazos muy extraños. Para tenerlo y eliminar el ruido, lo mejor es pasarlo a un símbolo de líneas. Hacemos clic en la parte superior. No están las velas. Y lo vamos a pasar a línea para nosotros poder eliminar esos ruidos. En este caso, voy a eliminar el indicador. ¿Ok? Estoy en gráfico semanal. Y voy a agregar para comparar, obviamente, el NASDAQ. Entonces, en la parte superior, al lado del ticket de BXN, hago clic ahí. Y voy a escribir para comparar el NASDAQ. Tú escribes ahí NASDAQ. ¿Ok? Para que te traiga el mercado del NASDAQ. Fíjense que aquí está en CFD, en ISTE. Yo voy a utilizar, obviamente, el del mercado americano. Que se usa la CMB. Vamos a hacer clic en 19 de escala de precio. Lo agregamos. Y aquí tenemos en una misma gráfica. ¿Ok? En este caso, el índice del NASDAQ y el índice del BXN. Y lo que quiero que estés atento, que puedas observar, es cuando tenemos nosotros las divergencias o, digamos, la correlación inversa. Fíjate cómo podemos ver claramente, cada vez que el NASDAQ aquí empieza a subir, nosotros tenemos situaciones donde el índice de volatilidad empieza a caer. Por el contrario, cuando tenemos movimientos del NASDAQ, ¿ok? Cayendo, vemos cómo el índice tiene movimientos hacia la parte alta. Lo único que sí es, igual que el precio, tiene fluctuaciones. Tiene movimientos arriba y abajo dentro de esos canales. Entonces, ¿qué niveles podemos nosotros estar atentos para conocer situaciones un poquito críticas? ¿Ok? De movimientos fuertes. Y esos niveles, en el caso por la parte superior, tenemos que estar atentos, por ejemplo, al nivel 34. Fíjense que cuando el índice del NASDAQ está por encima o tocando la zona de los niveles 34, es donde nosotros hemos visto los niveles de mayor volatilidad. Volatilidad, ¿ok? Pero a partir de ahí, de ese nivel 34 en adelante, es que nosotros pudiéramos estar estableciendo niveles de compras. ¿Por qué? Porque son los niveles de 34 hacia arriba lo que estimula a que venga mayor miedo en el mercado. Pero ese mayor miedo en el mercado simplemente nos dice a nosotros situaciones para nosotros poder comprar. Comprar, inclusive en los rebotes, ¿ok? Inclusive en los rebotes. Podemos observar que cuando tenemos esos niveles por encima de 33, 34, el precio tiende a buscar movimientos al alza. ¿Ok? Movimientos al alza en el NASDAQ. ¿Ok? Movimientos al alza. Ahora, fíjate que inclusive teniendo una tendencia bajista, cuando llega a esos niveles nos encontramos con rebotes al alza. Cuando superamos el nivel de 33, 80, 33, 90, sobre todo el nivel de 34, ¿ok? Si lo ajustamos más a 34, lo vamos a tener un poquito más claro. Ahora, entre 34 y la zona de 45, 46, podemos catalogar como zonas normales. Cuando superamos esos niveles, ¿ok? De 44, 45, entonces estamos entrando en zonas de un poquito más de pánico. Con caídas que podemos estar viendo bastante profundas, pero una gran oportunidad para invertir. Ahora, cuando el índice está por debajo de los niveles de 23, está por la zona de 23, digamos que está en una zona de calma, pero una zona de calma alerta. ¿Por qué es una zona de calma alerta? Porque cuando hay demasiada tranquilidad, demasiada calma, es que vienen nuevamente las caídas. Entonces, cuando estamos por debajo de la zona 23 y se coloca una pendiente positiva, entonces hay que estar alerta porque nosotros pudiésemos estar viendo. Vamos a cambiarlo de color para que lo puedas ver un poquito más gráfico. Donde está aquí mi sustitución de color, vamos a colocarlo aquí en blanco. Esa línea vertical, fíjate, cuando está por la zona baja y agarra pendiente positiva, el Nasdaq tiende a caer igualmente aquí atrás. Fíjate, cuando está por debajo de la zona, ¿verdad? 23, por la parte baja, pero agarra pendiente positiva. O sea, cuando te hace una pequeña divergencia o movimiento positivo, el Nasdaq suele caer. ¿Ok? Entonces, es una relación inversa. Fíjate por aquí abajo, como el Nasdaq venía subiendo, ¿verdad? El índice se mantenía por abajo, pero apenas nos sacó una pendiente positiva, entonces el Nasdaq tiende a caerse sucesivamente. En este momento, digamos que estamos en el momento de grabación del mercado. Fíjense que el Nasdaq viene subiendo y todavía no hemos superado el nivel 23 hacia la parte inferior. Si esto sigue subiendo el Nasdaq, pero nos colocamos por debajo del punto 23, entonces estaríamos atentos a un posible retroceso importante. Del resto, se encuentra en zona de seguridad. Es cuestión de ponerte a practicar, de hacer un poquito de backtesting y esto te puede ayudar no como un índice de mágico, sino como un índice adicional para confirmar tus posiciones, sobre todo pensando a 30 días, pensando en movimientos a largo plazo. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que hayas disfrutado de este video. Déjame en los comentarios si conocías este índice de volatilidad del miedo del Nasdaq. Y si no, o si tienes algún otro que te gustaría que atrajéramos al canal, no olvides dejarlo en los comentarios. Suscríbete al canal, regálanos un like y nos vemos en el siguiente video. Chao.